¿Crees que el factor climático fue un arma de doble desfilo? Porque si bien los argentinos aprovechó el clima y la salida de Boca por abajo presionando bien alto y recuperando prácticamente todas las pelotas en todas las salidas por abajo de Boca también hizo mucho desgaste haciendo este ejercicio de presionar tan alto y por ahí en los últimos minutos del partido costó la intensidad y desde lo físico para en el embate final llevarse el resultado y relacionado a lo que viene en los próximos días ¿Qué le dirías a la gente que acompañó un gran número en el partido con el Independiente del Valle en el partido de Uruguay ante un partido que puede ser histórico en los próximos años? Bueno, me parece que el clima no nos afectó, creo que nos encajeron en una cancha con condiciones normales hubiésemos presionado de la misma manera, hubiésemos generado muchas recuperaciones en el campo rival y a partir de ahí provocar que Boca con los jugadores de la calidad que quiere no pudieran progresar en la cancha lo neutralizamos muy bien, el primer gran esfuerzo que hizo el equipo al orden no tiene absolutamente nada que ver con las condiciones de la cancha después sí, obviamente que tenemos la posibilidad de hacer cinco cambios entonces eso nos permite modificar algunos jugadores que a lo mejor sienten en el paso de los minutos normal, en todos los partidos nos ocurren, no es una excepción el día de hoy nosotros nos vamos siempre de esta manera, con esta intensidad, con este ritmo y el equipo se mostró muy bien, muy bien, durante toda la partida después lógicamente hicimos cambios, perdimos el primer tiempo por un equipo para nosotros como el sábado lo hemos terminado de hacer ahí el primer cambio, el primer tiempo pero bueno, en realidad general creo que el partido lo dominamos, lo controlando lo hicimos jugar muy incómodo a Boca y yo tengo mucha valentía para jugar, para jugar en campo rival mucha valentía para atacar generamos una situación de gol, muchas la verdad que nos generó un incómodo nada, 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 nada o sea, el partido a mi me gustó mucho como el jugador mucho el resultado realmente no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el desarrollo del juego y eso por supuesto genera mucho dolor después de tanto fuerza de haber dominado de haber puesto al equipo en muchas situaciones de gol y terminar perdiendo de esta forma sobre el final del partido le causa una sensación horrible pero desde el juego, desde como compitiendo los chicos, una vez más estoy muy contento y muy tranquilo venimos en la línea de todos los partidos este campeonato en un corto rendimiento hemos tenido mucha regularidad en cuanto a resultados de gol y eso, lógicamente, que nos duele que nos duele pero no queda otra que mirar para adelante y seguir seguir, ahora recuperaremos a todos los chicos y ya pensaremos en el partido tan importante que tenemos en el diércoles por culpa Libertadores y con relación a la gente sabemos que nos van a acompañar creo que el equipo merece que la gente nos acompañe creo que hay una muy buena comunicación entre el equipo y la gente nos alimentamos porque tenemos un muy buen idea y vuelta entre los que los jugadores van transmitiendo los partidos en la cancha y la ayuda del aliento de ellos para el partido que viene va a ser muy importante pero además, nosotros hablamos dentro del campo y también contar con el apoyo y condición entre la gente que es lo que viene sucediendo durante todo este tiempo la gente valora la entrega del equipo la valentía del equipo a veces como en el resultado, a veces no pero siempre están con el equipo están con el equipo saliendo al máximo o sea tramite cosas y eso creo que es muy importante muy importante que nosotros vamos a transmitir de buenas sensaciones al hincha y el hincha de esa forma a compartir al equipo por lo que está haciendo así que el miembro no va a ser una excepción va a ser exactamente igual ojalá podamos ser un gran partido y ojalá podamos ganar porque sabemos la importancia del partido del miembro Buenas noches Gaby Emiliano Roste para Argentinos Pasión recién hablabas de esto de la regularidad en el rendimiento y no en los resultados y Argentinos una y otra vez se sobrepone digo mantiene ese rendimiento en el tiempo a pesar de no conseguir los resultados muchas veces ¿cuál es la clave o qué es lo que hablan con los jugadores en la semana? para mantener sobre todo lo anímico digamos arriba cuando son tantos golpes estos ¿no? donde se merece más y se convive con esto y después preguntarte si querés contar un poco cómo pensaste tácticamente que se podía dar el partido y si se vio como lo habías pensado Bueno, nosotros estamos convencidos de que los jugadores puedan desarrollar la razón de nuestros problemas y además de eso tenemos que provocar que no solamente los jugadores crean sino que también se sientan cómodos y eso pero bueno ya forma parte de nuestra manera de entender el juego de nuestra manera de competir de nuestra manera de jugar y y siempre hay algo hay que tener uno puede perder pero tiene que tener siempre algo de que agarrarse sobre todo en las derrotas y el equipo tiene clarísimo a que juega y cómo hacerlo a que jugar y cómo hacerlo entonces ellos por supuesto son los primeros en estar jodidos con el partido de hoy o con otros partidos que a lo mejor hemos sido suponidos a los rivales y no pudimos ganar pero estoy convencido de que sea la misma y que esta dinámica con trabajo con habilidad con esfuerzo con insistencia al final lo va a llevar lo va a llegar a los lugares que queremos lo consumimos eso yo estoy convencido los jugadores están convencidos y bueno habrá que durar esfuerzo para cambiar la dinámica esta de poder ganar de forma consecutiva porque el equipo realmente hace muchas cosas bien para que eso suceda para el fútbol y a veces no ganen no ganen mejor ¿no? pero siempre tenemos la intención esta de de tener el doble de control del partido con la pelota cuando no tenemos la pelota por supuesto ordenamos para para recuperarla que la presión en línea general sea siempre hacia adelante cuando no se eliminan por supuesto no tienen regreso un equipo competitivo si no tienen regreso al final no llegan a ningún lado pero bueno nuestras intenciones son muchas veces más allá de que a veces tenemos que adaptarnos a algunas circunstancias del cambio que sea o porque nos presionan muy bien o porque nos están complicando con pelotas largas o por ahí nos mueven pero en general nosotros controlamos muy bien cuando tenemos la pelota y también cuando no la tenemos como primera medida como primera medida es bueno intentar darle mucho mucho criterio a la aseguración para generar ataques y y después quitarle todo el tiempo posible a los rivales para que nos puedan elegir o sea jugar incómodos nosotros tengo que intentar jugar cómodos y los rivales tienen que jugar incómodos ese es nuestro punto de partida y las cuestiones tácticas son muy importantes nosotros en partido hoy imaginábamos un 4-3-3 con o y por momentos imaginábamos a víncula un poco más retrasado que Villa por una cuestión de características y juegan cerrando y prácticamente sin una línea de 5 nosotros decidimos primero defender y atacar de una manera con línea de 3 con el 3-2-3 y bueno y en esas situaciones sabíamos que íbamos a tener un grupo centrales con Villalba sobre todo y que Montiel no tenía que hacerse tan profundo para dejar espacio a Avalos y Letili tenía que venir a jugar para que venga buena por él y de esa forma poder conectar mucho Villalba a Avalos que es lo que se dio en el último tiempo y él se cumplía bien y después él parte del primer grupo también cuando entró cuando hicimos cambios de Avalos por Heredia lo mismo con Leo y en un momento dado cuando vimos que con Montiel en una línea de 5 habíamos trabajado también con la posibilidad de jugar 4-3-1-2 con Verón haciéndose delantero e intentar en un momento dado ganar en la espalda por Fernández como condición y ser tres delanteros contra los dos centrales contra Figani contra Rocard teniendo a primero a Avalos y a después a él y a Verón que en un canche pero que se haga nueve mucho que se haga nueve y Javier Cabrera también jugando delantero ya no como fuera sino como delantero eso lo hicimos en el primer tiempo en el primer tiempo en el primer tiempo fue un momento muy bueno donde lo tuvimos que haber ido descanso ganando y el segundo tiempo los primeros 20 minutos también fueron donde comí ese toro y claro pasó el tiempo y empezó a aparecer la fábrica del cansancio nosotros hemos hecho un desgaste muy grande porque veo lo mismo jugar en tu propio campo que jugar en el campo rival mucho menos contra Boca el desgaste físico el desgaste mental las coordinaciones para no quedarnos mal parados bueno tiene su dificultad pero no lo controlamos en todo momento por lo menos a excepción de de la última jugada que también está un poco controlado pero el rival juegue tiene su dificultad en el borde y en el centro que terminó el gol cuando el partido ya estaba llegando al final pero vuelvo a repetir que desde el resultado por supuesto mal desde el juego y desde el movimiento muy contento muy contento como como para un enemas como los chicos que te puede dar heredia que cambia con esta heredia que ocurrió cuando salió ahora por la molestia que tuvo sobre todo en el futuro si es más de mucha heredia más de mucha heredia comentaba recién el tema de las presiones pero que puede cambiar con heredia que te puede dar diferente para mí un poco mejor el tan chip mejor de un poco mejor el tan chip mejor anterior pero más que nada no lo veo como delantero como delantero porque el equilibrio físico de él jugando de delantero es algo menor que si jugaba de buena área donde hay hay que recorrer más distancias y no no creo que pierda frescura entonces después técnicamente es un tipo que es muy bueno el juego aéreo es muy bueno y sobre todas las cosas tiene un gol tiene un gol cuando lo mete igual tiene situaciones pero bueno de hecho tuvo una situación cuando estábamos 0-0 que pegó en el palo con el transano para 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 ponernos a ganar en todos los partidos él tiene tiene situaciones y nosotros nos enseñamos eso situaciones igual y eso no lo que nos quedaron en el partido es que recién hablaste de los sistemas argentinos a lo largo del partido marcaste que fue 4-3-1-2 yo te quería preguntar porque por lo menos yo entendí que Cabrera jugó con un segundo ruta ahí se dedica el 9 en el segundo tiempo y creo que por características quizás es un jugador más de banda digo por qué lo confías en él para jugar en esas posiciones digamos qué viste en el primer tiempo arrancando por fuera en el primer tiempo pasó a jugar de delantero para formar mano contra mano y mano contra su grupo centrales coronado en los primeros de propósito que había y venía de hacer un gran partido en el equipo bueno se hiciera y me pareció ese día me gustó me gustó como todo el equipo en realidad pero creo que por las características del futbolista no sé si es que no se siente más cómodo delantero eso lo sabés vos que es además del futbol que yo no, no, no él se siente cómodo si no digo lo contrario de delantero no me dijiste no sé si se siente cómodo no sé yo te digo que sí yo hablo con él por supuesto lo que yo quiero saber es puedo jugar por el fútbol y por la venta pero qué ves en el pará para jugar por dentro por qué lección en el pasado partido va a tener un tumor y va a saber si lo siguiente con él lo volvió loco yendo al espacio 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 sí, sí, sí te digo de verdad ¿cuántas situaciones tuvo por dentro del hidro? no, un montón ¿cuantas? no Porque si no hablas, pasa siempre lo mismo. Hablamos, pero no lo miramos los partidos. El señor del Guzmán, por ahí no te interesa tanto mirarlo, por ahí sí. ¿Lo viste? ¿Y lo viste? ¿Quién fue el otro jugador del equipo? Para mí siempre me gusta matar. Para mí siempre es un jugador. Bueno, es un jugador. Por supuesto. Cabrera fue un partido extraordinario. Y ganó una vuelta en esta transvención, cuando adelanté. Y en el partido de hoy vos entendiste que tenía características similares. Sí. Obviamente, entiendo lo que me quiere decir de que Javier está más acostumbrado a hablarlo por fuera. Pero es una muy buena interpretativa para jugar por adentro. Porque, sobre todas las cosas, porque tiene mucha velocidad, mucha dinámica. Tiene una gran mentalidad para dar una buena defensa. Bueno, esto que te digo, va a los espacios muy bien, tira muy buenas diagonales. Y como veníamos jugando con él, o como veníamos empreglando ya con este sistema, ya hace una semana o más de una semana. Hoy tiene muy claro que íbamos a jugar de esta manera y quedaron 15, 20 minutos. Íbamos a cambiar. Para jugar con Javier fuera por adentro. Para intentar hacer ese 3 contra 3. Contra el 4-3-3 de Boca. Al principio, dejábamos que inicie con Figal para después ir con Perón. Y quedaba con Fernández solo. Y iba Betili. Y quedaba Pallero solo. Y cerraba Montiel. Y no lo importaba Roca P. Perdón. Weigar. Porque la planta estaba del lado izquierdo. Y hacíamos 3 contra 3 en movimiento. Después, ya éramos 3 contra 3. Y en la zona del medio éramos 3 contra 4. Pero todos en intermedia. Para cuando la planta iba en un lateral. Íbamos con Metili contra su lateral derecho. Y contra el suelo interior y con Guayana Perú. Que era el número libre para nosotros en defensa. Y cerraba Alan Rodríguez. Dejándolo solo al alejado que era Fabra. Cuando la tenía Fabra. Iban con Miloche. Que era Alan Rodríguez. Respaldábamos con Ramírez. Con Guayana. Y Betili venía como ayer. Y dejábamos solo a Huayana. Pero intentábamos tener ese 3 contra 3. O sea. A mí para presionar hay miles de maneras. Pero creo que... Nosotros muchas veces hacemos que... Que emparejar por dentro para que la planta vaya a un costado. Cuando la planta va a un costado. Tiene que ser una línea que es una ayuda más para defender. Y los alejados. Si bien están solos. Es muy difícil llevar la pelota de la derecha a la izquierda. Cuando vos tenés el medio todo completamente tapado. Cuando su central está marcado. Cuando su cinco está marcado. Cuando su interior está marcado. Es verdad que si llega la pelota de la derecha a la izquierda. Te puede lastimar. O hasta casi toda la transición. De manera horizontal. Algo ya es un poco tarde. Pero no tiene que salir. Cuando la pelota va a un costado. No tiene que salir. Y hoy lo mismo que eso. Lo ocurrió durante todo el partido. Durante todo el partido. Esa era un poco. La idea. La idea. La idea. Para defender. Pasamos a los 4, 2, 3, 1. Y después queríamos. Sabíamos que el inicio que íbamos a tener. Y después ya en la segunda fase. En la segunda fase. De volante. Por ahí vamos a emparejar. Con el movimiento este. De romcarla. De juegas. Viniendo adentro. Y adivinular. Bajando. Entonces lo que queríamos hacer. Era jugarle mano a mano. Y a partir de ahí. Subimos, ¿no? Con los volantes. Y con Castillo. Con Ana Rodríguez. Y subiendo al mismo movimiento. Y cuando la pelota subía. Lo que estemos subido. Es de que la pelota suba. No sé si. Si. Eso. Gracias. Buenas noches. Yo Natalia Nozzi. Para Waldo Victoria. R770. Bueno. Primero. Decirte que coincido. Con la lectura del partido que hiciste. Creo que argentinos mereció. Muy bien. Muchísimo más. Y se terminó quedando sin nada. ¿Crees que puede ser que hayan extrañado un poco a Fede Redondo hoy? Manejando los hilos como casi todos los partidos ahí en el medio. Y después. En cuanto a lo que se viene del miércoles. La salida del área a Banos. Es por precaución. Podés confirmarlo quizás para el miércoles. Y la última. Miguel Torren. Confirmado para la vuelta miércoles. Bueno. Fede es un jugador importante para nosotros. Se fue ganando. Hay importancia con el paso del tiempo. Entiende a dar la acción de lo que a nosotros queremos. Es un chico muy competitivo. Con una gran mentalidad. Pero el jugador que lo reemplaza en este momento ahí. De San Rodríguez. Un jugador que es un jugador que lo recuperamos. Y es un jugador también. Con una gran mentalidad. Con mucha dinámica. Donde ataca. Donde defiende. Tiene criterio con la pelota. Llega el gol. O sea que. Por supuesto. Una fe de. Como cualquier otro jugador. Que no. Que está en el cantelín. Y no podamos juntar. O por misión. Porque en este caso. Fue a la selección. Por supuesto. Que preferimos. Eh. Contar con ellos. Sobre todo. Cuando. Cuando torne. En Copa. En Copa Argentina. Pero también. Entendemos que la selección es muy importante. Y que Fede. Como experiencia. De vivir. Esta experiencia. Del jugador mundial. Entonces. Nos adaptamos. Y. Tenemos un. Un buen plantel. Y tenemos que. Con quien. Digamos. Reemplazar. Y con respecto a. Ábalos. Tengo una sensación. De ahí. Una molestia. En el. En el exterior. Y hay que ver. Si es una estructura. Y la manera. Llegar. O si es una decisión. Que no nos va a permitir llegar. Eso. Lo. Seguramente. Mañana. Lo. 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 Tengo cuatro días para esperar y a empezar bien que es lo que tenemos que ver. Si es que conviene que juegue o si es que conviene que quiera. Son funciones de a nivel anterior, diferenciado. O sea, va a ser un chico del club, división anterior. El resto del grupo va a bajar. Va a ser una actividad libre, mañana sábado, después del grupo, después del grupo. Y a partir de ahí tomaremos la decisión de qué vamos a hacer. Hoy nuestras condiciones de poder afirmar si van a estar en el día abierto. Ni Ábalo ni Miguel. Gabriel, Ricardo Bocci para Metegol. Gabriel, saliendo del partido, siempre son conferencias, charlas futboleras muy integradoras, muy ricas de conocimiento. ¿Cuánto le dedicas vos, Gabriel Milito, mirando fútbol en su casa? Y después le dedica al estudio a los rivales, más allá de tu cuerpo técnico que lo hace y te entrega. Pero vos, tu parte, ¿cuánto le dedicas a todo esto? Mucho. ¿La familia lo permite? Sí, sí. Hay tiempo para todo, pero en realidad no le dedico ni más ni menos que los distintos entrenadores. Hoy en fútbol, a través de todos los programas que tenemos y la posibilidad de ver todos los partidos, se puede ir realizando y hay que hacerlo, creo yo, para darle la mayor información posible a los jugadores. Contarles un poco antes de que pase lo que esté pasando, qué va a pasar y qué tenemos que hacer. qué tenemos que hacer para organizar un equipo, qué tenemos que hacer para atacar gobierno en equipo. Para eso sirven los antecedentes. Es verdad que hay partidos que se dan como uno se imagina. Hay partidos que los rivales también cambian. Y no tienen nada de ver el análisis previo. Pero siempre hay que revisar a los rivales, hay que prestar mucha atención ahí, porque ahí empezamos a descubrir dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades, dónde están los espacios para atacar bien, con qué hay que tener cuidado. Hay equipos que te juegan directo y te complican, hay equipos que te juegan en corte y que si la presión no buena te complican. O sea, para cada partido hay distintos matices. No es lo mismo jugar con el día de hoy con Boca. Es como nos tocó jugar la semana pasada por el tributo jugando. Juego a los cinco, cinco, tres, dos. Los cinco, tres, uno, uno. Con Mateo. Mateo coronel detrás de Belén. Sí. Entonces ahí nosotros decidimos jugar de una manera distinta a lo que veníamos haciendo. Hay jugando un partido de cuatro con laterales bajos para que sus carreleros tengan referencia y tengan que venir. También hubo otro partido donde un jugador contra el 1-1, un 5-3-2, y hemos jugado 3-2-2-3 para intentar, a la costa de la contención, y jugamos con extremos, dándole referencia a sus carreleros. Pero a ver si con esa posibilidad, y con Ábalo muchas veces con el libre, a ver si con esos tres jugadores le podían llegar a cinco, y entonces teníamos más jugadores en medio campo. Bueno, las formas de defender los partidos son infinitas. Eso vale. Cada uno cree, piensa y analiza. Pero nosotros intentamos, a través de los funcionamientos, tener ese estilo y tener ese dominio del partido con la pelota. A veces, esa es la única pelota en el fútbol retino que es tan intenso, de mucha presión, a veces te obligan a jugar con una línea más, a no poder pasar por el delantero, para que el delantero sí encuentre al jugador. Cuando el delantero reciba de un defensor, que a lo mejor está de la espalda o perfilado, a que si la pelota sube con el delantero, automáticamente el jugador gira, y queda mirando al arco rival. Mientras que cuando la tenía el defensor estaba mirando al arco propio. Entonces, mientras que ese futbolista tenga tiempo y tenga espacio, ahora si no tiene tiempo y espacio, hay que jugar en la línea más. Y automáticamente la pelota, cuando está acá, pasa hasta allá, esos jugadores que estaban de estar acá pasan a corrermente. Y bueno, en función de esas cosas, vamos desarrollando los posicionamientos y la manera de carácter cada partido. Un saludo para la beca. Uno ve como jugar en vino y ver los puntos que tiene en la tabla, y da la sensación que tiene mucho menos puntos de lo que en realidad merece por como juega. Obviamente el rival también, así que cumple el rol, juega. Pero haciendo una autocrítica, ¿por qué crees que le cuesta definir partidos como los de hoy? Bueno, jugar bien es muy amplio, ¿no? Y hay muchas maneras de jugar bien. Obviamente que la contundencia forma parte de jugar bien. Y si no llega un poco y no mete un gol, o sea, son aspectos en las áreas donde vos podés jugar muy bien, pero si podés errar muchos goles, no traes contundencia. Que a lo mejor no te parece llegar un poco y te hace algún gol. Bueno, eso también es un aspecto que nosotros hablamos y que tenemos que, obviamente, mejorar. Pero la tranquilidad yo la encuentro en la manera de jugar y en que el equipo genera situaciones. Entonces, en algún momento, en algún momento, esta dinámica de este torneo va a cambiar. Va a cambiar. Para lo que sí creo que no tenemos que cambiar nuestra manera de jugar. Nuestra manera de sentir este deporte también que es el fútbol. No, a mí no podemos, no sé, porque no hacemos goles y vamos a perder, vamos a meternos atrás, vamos a jugar a la contra, vamos a apostar a una acción. Porque eso tampoco te garantiza nada. Porque si vos ahí también perdés, te quedas sin nada. En cambio, nosotros hoy perdimos, pero en el equipo se metió, como siempre. Como tantas veces le ha tocado ganar. Y durante el campeonato ha pasado eso. Todos los puntos que ganamos, lo ganamos en el escenario. Y todos los puntos que perdimos, algunos de ellos, o bastantes puntos de ellos, lo perdimos de forma inmerecida. Pero también esto es fútbol. Y a veces la cosa viene así. Y luego hay otra que aceptarla. Y seguir trabajando, seguir insistiendo. Hasta que eso rompe esa dinámica y que cambie. Y eso, y eso hacemos. Nosotros no jugamos nunca para empatar. No jugamos nunca para ir especulando. Obviamente que tenemos los recaudos. Hay lugares que, si no tenés cuidado, si no tenés... Si no te ocupás de ello, te lo hace pasar muy mal. Nosotros tenemos una manera de jugar, de competir y vamos a sostener. Y de hecho la sosteremos. A veces ganando y a veces empatando y a veces perdiendo. Pero la manera de jugar nuestra, no importa el rival, no importa la cancha, la sostener. Y eso lo hizo ganar en Brasil. Y eso me hizo ganar en el compañero del continente del Valle. Y en el campeonato a lo mejor, nos falta un poco de esa dinámica que ando, ¿no? Porque es a la meterla, tener esa confianza para decir, vamos a llegar tres veces y vamos a ser buenos. En el lugar de llegar seis y a poco no tengo bueno. No me acabo en el público. Y eso también se construye. Y eso también es jugar bien. Eso también es hacer crecer el equipo. Y eso por supuesto es mi responsabilidad. Y tengo que seguir insistiendo y generándole confianza. Porque definitivamente el tema de hacer goles es una cuestión de confianza. Es una cuestión de visualizar, de imaginar si no ponés. No tener miedo a errar. Sino sentir que lo van a meter. Y en eso seguiré en la posición. Pero estaría mucho más preocupado si hubiésemos perdido. Si hubiésemos jugado por jugado. Sí, estamos muy mal con el mejor resultado. Pero desde el comportamiento de los que hemos partido estoy orgulloso de los jugadores. Y lo hacen hoy y lo hacen contra el equipo que se ganó. No distribuimos rivales en cuanto a su jerarquía. Si distribuimos rivales a su forma de jugar. Entonces ahí sí vemos de qué manera podemos jugar y hacerlo mejor para superarlo. Pero no elegimos rivales ni elegimos los canchas. Nosotros vamos y jugamos a eso que a nosotros nos gusta, a eso que nos sentimos. Y por eso tenemos que elegir a estos jugadores para poder desarrollar esta manera de jugar. Gracias.